Como se tenía programado en la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este día se lleva a cabo una manifestación sobre la avenida Pino Suárez, concretamente frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este grupo de manifestantes son del Frente Amplio de Unidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos están en protesta contra los amparos por la reforma a la ley de la industria eléctrica, que benefician, a decir de ellos, a empresas privadas que generan electricidad. Este grupo de manifestantes ha utilizado prácticamente toda la avenida Pino Suárez, entre la calle de Corregidora y Venociano Carranza. De hecho, han colocado un templete donde estarán desfilando varios oradores. Elementos de tránsito realizan los cortes pertinentes a la circulación. Capital Media informó Juan Manuel Pérez.